Nuevamente te damos la bienvenida a tu portal de salud.net, en esta ocasión el tema será Tratamientos caseros para los quistes ováricos ¿Qué es un quiste de ovario? Cada mujer tiene dos ovarios ubicados a cada lado del útero. El trabajo de los ovarios es producir óvulos cada mes con fines de reproducción. Los quistes ováricos son sacos que contienen el líquido que protege los huevos. Hay dos tipos de quistes en los ovarios, quistes foliculares y cuerpo luteoquiste. Los quistes ováricos se forman durante la época de reproducción y durante su ciclo menstrual los quistes se disuelven solos. Sin embargo, en algunos casos estos quistes crecen en cantidades tales como para requerir atención médica inmediata. Las hormonas del cuerpo causan la ovulación. Cuando se altera esta función hormonal, el resultado es la formación de quistes en los ovarios. Las investigaciones han demostrado que cuando los estrógenos ambientales, también llamados genoestrógenos, interfieren con la función hormonal del cuerpo, se desrebran en quistes ováricos. Remedios caseros para los quistes ováricos. Las investigaciones demostraron que el número de mujeres que sufren el problema de quistes ováricos se ha incrementado. Se necesita cuidados especiales para sanar de esta enfermedad. Los primeros síntomas de los quistes ováricos son hipertensión, dolor o hinchación en el abdomen o en el área pélvica. Normalmente la mujer sufre de mucha dificultad cuando se forman los quistes ováricos. Cuando usted siente estos síntomas debe consultar a su médico de inmediato. El tratamiento depende del tamaño del quiste, la edad del paciente y otros factores tales como la salud general del paciente. El cáncer de ovario es raro, pero al mismo tiempo es difícil detectar el tipo de cáncer de manera temprana. Si el problema persiste entonces es mejor escuchar la opinión de un especialista. Cabe mencionar que algunas mujeres optan por los tratamientos a base de hierba. En algunos casos el enfoque holístico ha dado alivio a los pacientes. Los tratamientos a base de hierba son funcionales en las mujeres que ya han recibido tratamiento para los quistes ováricos. Aquí un remedio natural que puede hacer después de acudir a su médico. 300 ml de jugo de remolacha. 1.5 litro de jugo de melaza. Estas dos sustancias se revuelven y se dejan en un recipiente preferentemente que sea de vidrio, se deja en el refrigerador. Y tomar 3 tazas por día, una en la mañana antes de comer, de preferencia que sean en ayunas, las otras que siguen se toman después de cada comida. Esto lo hace durante 2 meses. Este remedio es rico en vitaminas y minerales, contiene ácido fólico y tiene la capacidad para adrenar cualquier tipo de afección que tenga la vagina. Además, renueva las células de esa parte. Lo aconsejable aquí es que probar primeramente tratamientos a base de hierba no es recomendable. Primero que nada hay que acudir al médico, él le dará un diagnóstico más exacto de su estado de salud y de sus ovarios. Si te gustó el video ayúdame con un me gusta. Si conoces a alguien que le pueda servir, por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte vaca. Y ayúdanos a mejorar. Me despido de ti y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!